¿Cómo va? ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? Bien, che. Bueno, muchas gracias por poder coordinar finalmente la agenda, porque teníamos ganas de charlar contigo. Y, bueno, yo decía... ¿A cuánto tiempo llevas con el blog, con la página, con el sitio? Norman, contame. Y a la realidad en el 2010, así que está por cumplir. Nueve años. Nueve años. La verdad que lo recomiendo. climadeopinion.blogspot.com Nueve años hablando de la consultoría política, de poder analizando la política argentina. Y en este caso, vamos a hablar un poquito de lo que fue tu última publicación que estaba viendo de hoy lunes, que es intención de voto de cara al 27 de octubre, lo que es las generales, y pusiste allí un subtítulo que es Se intensifica la polarización. Contame qué estás viendo o qué se está viendo en análisis político, en las encuestas, con miras al 27, Norman. Bueno, lo que se vio en La Paz el 11 de agosto fue que prácticamente la elección primaria se transformó en una primera vuelta, porque las dos fuerzas más votadas sumaron un caudal de voto muy elevado. Estamos hablando de 47 puntos redondos, digamos, para frente a todo, y 32 redondos para... junto por el cambio, un 80% entre las dos fórmulas más sumadas, y dejando muy lejos a todas las demás expresiones políticas de cualquier tipo de competitividad, ¿no? Por lo tanto, casi un presidente anunciado, en función de la diferencia que sacó del frente de todos sobre Juntos por el cambio, pero fundamentalmente una polarización que nosotros le llamamos asimétrica, a diferencia de la polarización asimétrica que habíamos visto en la Paz del 2015, donde el guinearismo había sacado 38 contra 30 de cambio, entonces la diferencia no era tan amplia y se hizo todavía más estrecha en la elección de octubre, con una tercera vía muy vigorosa, que tenía 20 puntos, entre Maza y José Manuel Azot en su momento, mientras que ahora lo que estamos viendo es básicamente que la tercera vía quedó muy diluida por debajo del 10, y eso le permitió a la fuerza más votada, en este caso al frente de todos, crecer casi el 50%. Lo que estamos teniendo en la encuesta hoy es una polarización todavía más intensificada, porque las dos fuerzas crecen en relación a los resultados de la Paz, mientras que en los terceros partidos, digamos, tercero, cuarto y quinto partidos, están sacando los resultados más maduros que el que tuvieron en la primaria, por lo tanto, por eso hablamos de intensificación de la polarización. Estamos hablando, ¿qué quedan? ¿Cuántas semanas para las Paz, Norman? Para la elección general de octubre? Perdón, para la general de octubre, quiero decir. Sí, estamos prácticamente a dos meses exactos, porque la elección es el 27 de octubre y hoy es el 26 de agosto. Teniendo en cuenta entonces lo que estás contando vos, llegaríamos entonces a estas elecciones generales con una polarización que puede llegar a ser incluso mayor del 80, del 85, casi del 90%, ¿crees? Claro, yo hice un promedio de las últimas cinco encuestas que salieron después de la Paz, son todos consultores que han tenido buena aproximación, el resultado de la primaria es el que podríamos considerar que son datos de FIAR, y ese promedio me da 53% por el frente de todos y 34% para Juntos por el Cambio. Estoy haciendo números redondos, en realidad lo decimos, me da 52,8 y 33,6, pero si rodajemos estamos hablando de 53 más 34, por lo tanto, estamos hablando que las dos fuerzas más votantes se deberían en el 87% de la intención de voto, que es muy, muy, muy grande, ¿no? Casi el 90% como marcaste vos. O sea, que lo que se esperaba, o por lo menos algunos dijeron que el resultado de estas PASO podía servirle para que crezca a lo mejor una tercera vía o que La Baña tenga más representatividad, no se estaría viendo eso. Claro, no se vio en la PASO y de acá a la primera vuelta se estaría agudizando la polarización porque claramente quedó instalado una elección absolutamente binaria, entre dos fuerzas, pero incluso binaria asimétricamente, ¿no? Porque claramente la chance de la mejora está mucho más inclinada por el candidato del frente, todo, digamos. Lo que tenemos que entender respecto al resultado comparado con hace cuatro años, que en la primera, en la PASO, como dije antes, si hoy le había sacado 8 o 9 puntos de ventaja y ahora Alberto sacó 15, casi 16, entonces eso ha plasmado una diferencia mucho más contundente y la esperanza de Juntos por el Cambio era estrecha en la diferencia de cara a la primera vuelta de octubre, pero a tenor de las primeras mediciones no se está arreglando porque las dos fuerzas crecen, pero crecen más proporciones el candidato opositor, ¿no? Te hago una pregunta que tenés muchas elecciones encima y conoces mucho de esto. Si uno pone un escenario en una primera elección que no tendría que considerarse la PASO como la elección general, pero prácticamente funcionó como una general si tuviéramos que pensar en esta como la definitiva. Digo, cuando la diferencia allí aparece que le da, por ejemplo, de 7 puntos para abajo al ganador, es una diferencia que para el que queda en el segundo le deja incluso con la posibilidad cierta de salir a competirle. Ahora, cuando supera los 10 puntos casi siempre se termina confirmando una tendencia que se amplía la diferencia, Norman. Es tal cual como decís vos, cuando la diferencia en el PASO es de 10 puntos más, es muy difícil que el que salió el segundo lo pueda revertir, sobre todo cuando el que salió primero además cruzó el umbral del 45, ¿no? Que es lo que establece la Constitución acá para ganar la elección. Por si vos me dijeras, ganó 40, 30, bueno, siguen siendo 10 puntos, que es mucho, pero bueno, se quedó lejos relativamente el 45, pues le quedan 5 puntos todavía. Pero en el caso, no solo que no se quedó lejos, sino que superó el umbral del 45. Es más, llegó al 47 y llegó al 47 con votos en blanco. Entonces, eso quiere decir que en la primera vuelta cuando se cuenten solamente los votos afirmativos válidamente emitidos y se dejen afuera todos los votos en blanco impugnados, ese cabrón en realidad está en el orden del 49%, está a razón de 50, ¿no? Hay gente, o desde Juntos por el Cambio que dice la expectativa también o va a pasar en realidad porque vaya más gente a votar en las generales que en las PASO como incluso pasó en las anteriores. ¿Vos crees que este es un fenómeno a tener en cuenta que puede tener peso importante y si realmente puede ser una herramienta para Juntos por el Cambio? Sí, sí, sin duda que es algo que daría a la elección más competitiva, más participativa. de lo que pasa que, vuelvo a insistir en la diferencia, hoy entre Fernández y Macri hay casi 4 millones de votos de diferencia, entonces el incremento de participación en aquella PASO del 2015 fue de alrededor de 2 millones de electores, o sea que hoy incluso creciendo la participación en ese caudal no estaría alcanzando para recortar porque Macri no solo necesita que todos los que se agreden vayan a votar a la PASO y vayan a votar por él, sino que además parte de los electores que votaron a Fernández no lo votaron en octubre, lo cual ya es mucho más complicado. Si Fernández llegara a ese número de votos serían los presidentes más votados, y pienso en una diferencia de 20 puntos prácticamente, teniendo en cuenta que sacaría 30 al oficialismo y le saca 20 en este caso a la oposición, es lo que se dice una paliza, ¿no? Sería el segundo presidente más votado después del histórico 54 de Cristina que sacó en 2011 donde esa diferencia sí fue realmente muy difícil de repetir porque estamos hablando de un 54 de Cristina contra menos de un 20 de Biner, ¿no? Estamos hablando casi de 40 puntos por centros de ventaja. En este caso estaríamos hablando de una diferencia en el orden de los 21, 22 puntos que de todas formas es agultada, ¿no? Pero, y rozando casi aquel 54 histórico pero sin ese nivel de brecha con el segundo, ¿no? La última y agradecerte realmente por la charla porque el manejo y la precisión que también tenés para la mirada nos ayuda. Se habló mucho de lo que pasó con las encuestadoras en las PASO, ¿crees que en este caso en las generales puede haber una posibilidad de que se reajuste la forma de medir o crees que en realidad hubo una operación para que se conozcan algunas encuestas y otras no se conozcan que contaban otra cosa? ¿Qué es lo que ustedes ven desde adentro? Sí, sin duda la experiencia de la PASO sirve para ajustar las mediciones pero yo no generalizaría con respecto al hierro de la PASO porque lo cierto es que todas las mediciones presenciales dieron muy bien. Yo cité en el blog seis encuestas que dieron muy bien de esas seis, cuatro eran encuestas domiciliarias puras, una era telefónica asistida con encuestador y otra era una mezcla de presencial y online y todas esas dieron más de 10 puntos de ventaja con lo cual te diría que son mediciones que tuvieron muy bien las que fallaron y por mucho fueron las mediciones IBR con lo cual probablemente ahora haya una reinventación del mercado hacia las encuestas presenciales que son las más caras pero también las más precisas. Norman Berra muchísimas gracias por esta charla recomiendo el sitio clima de opinión punto blogspot punto com y te propongo una charla la semana que viene de nuevo si podés y analizamos un poquito lo que está pasando con el frente de todos y lo que está pasando por junto por el cambio incluso lo que dejó la marcha que se realizó el sábado ¿no? del que también se habló mucho en los medios. ¿Dale? Seguro que sí. Dale. Muchas gracias. Un abrazo entonces. Gracias. Ahí pasaba Norma.